¿Cómo estás? Bien Bueno Pido anda por allá arriba Deje Ya, así Para allá Vamos Sigan para allá, bien para allá Muy bien abuela Cargá, cargá Debe ser fuerte ¡Hala, se ha apagido! ¡No te tires! ¿Por qué te tiraste? Si vas bien, pa Vamos, papi Poner los dos pies juntos Bueno Quiero girar La Abuela Bueno, ahí vamos Porque ya vamos mal Muy poquito Mirá que bien que esquía la abuela La abuela me ganó Sí, claro que sí ¡Woo! 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 Bueno, vamos a... ¿Qué pasa? Sal Sal A las capas ¿Te gustó eso? ¿Te gustó eso? Sí Sí, vos no giaste nada ¿Gió todo, papá? Sí, yo también Bueno, dale No giaste nada, vos ¿Gió todo, papá? Yo hice un... Dale, completá el giro Bien Completálo, completálo Más, 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 más Bien ¿Viste? Bueno Ahora No, dale Bien, bien Perfecto lo que hiciste Bueno Completá el giro ahora Ahora para el otro lado Bueno El pie, tu pie izquierdo Está clavado Dejalo quieto Levantá el pie derecho Eso Y te vas acomodando A favor de la pendiente ¿Vale? Vamos Vas a cargar el derecho ahora ¿Sí? Solo el derecho El derecho El derecho, mamá El otro derecho cargaste, mamá Vamos Vamos con los contados El otro El otro El otro El otro El otro Se me va para acá La tanda ¿Qué decir? Tienes adelante Tienes una inscripción Sí Pero es para allá Yo te voy a estar acompañando Hasta que encontremos La posición El miedo Para pararnos Es más fácil Tienes anferchar la tabla bien justa Mi cuerpo Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!